El índice de precios de consumo, el IPC, se ha incrementado en Andalucía un 0,5% durante el pasado mes de marzo y la tasa interanual se ha situado en el 1,2%. El IPC sube un 0,5% en marzo en Andalucía y sitúa la tasa interanual en el 1,2%. Estadística ha atribuido el repunte de la tasa interanual del IPC de marzo al encarecimiento de las gasolinas y a la evolución del precio de la electricidad que en marzo de 2018 descendió más de lo que lo ha hecho este año. La tasa interanual de marzo es la 31ª tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 1,2% superiores a los de hace un año. Con el dato de marzo, el IPC suma cinco meses consecutivos con tasas interanuales inferiores al 2%.